Ay, pues qué quieres, ya te dije, ya te dije, ya te lo explico, Akira, hay mucha gente. No importa, me vale, me vale. No, no, ya vámonos, ya vámonos. No me casaste, no me casaste. Pues es que tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Ay, Dios. Ay, tú estás sentadote y no me haces caso. Mira, ya me esnogando. ¿Qué? Yo no tengo la culpa, no estoy esnogando aquí. No sé. Culpa, a ver. Culpa, a ver, ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy vamos a exponer infieles con todo el corazón. Quiero encontrar parejas fieles porque quiero llegar muy enamorada a casa. Así que acompáñenme a premiar la fidelidad. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cómo de tiempo llaman juntos? Tres meses. Tres meses, súper bien. ¿Cómo se llaman? Juan. María. Juan y María, yo me llamo Lisbeth, muchísimo gusto. El día de hoy yo vengo premiando la fidelidad. Les explico la dinámica del juego. Les voy a ofrecer dinero para que me dejen revisarle su celular frente a su pareja para demostrarle que les son fieles hasta con el pensamiento. Pues si traes mucho dinero, porque yo sí. Va, sí. Mi queridísima María, te ofrezco 100 pesos por revisar tus mensajes de Messenger. Ok. Ah, no, no es cierto, no uso. ¿Quién es Alexander? Soy yo en mi Facebook, solo que se aparece así porque estoy en un grupo. Juan es él, ¿no? Ajá. Alfredo, ¿quién es? Es del grupo. ¿Qué grupo? Tengo un grupo de venta de carros. Ok. Vamos a ver. Ricardo, ¿quién es? Igual del grupo. Puro trabajo, ¿no? Sí. Fernando. Mi sobrino. Ah, ese es mi primo. Tengo un sobrino y un primo. Exacto, porque justo, o sea, me hice sobrino y aquí hice gracias primo, que se me hace. A ver, te voy a poner, mira la foto. ¿Sí son familia? Sí, me ha platicado de ella. Pero no lo has visto. No, él está en Guadalajara. Edgar. ¿Quién es? Es del grupo también. Me da gusto, mijo. ¿Qué te da gusto? Yo ni me acuerdo de quién es. No, mire, ¿qué más viste? ¿Por qué le dices tanto mijo, mijo, mijo? ¿Por qué? Ah, es amigo de mi hija y él es un chamaquito. Pues todo está súper bien aquí, ¿eh? Pues sí, es mucho trabajo. María, ¿dónde te veo? ¿Se vieron? Sí, es que ando vendiendo una camioneta. Entonces tengo que ir a los puntos donde me dicen para poder ir. Pero tú aquí le estás diciendo en mi casa, entonces no fue un punto de venta. Sí, porque no voy a estar gastando gasolina para ir a todas partes, ellos tienen que ir. ¿Tú has visto que lleguen ahí por Carlos o algo así? No, casi no, pero pues sí está vendiendo una camioneta, le creo. Jairo, ¿quién es? También del mismo. ¿Cómo que del mismo? No, o sea, del mismo grupo. Me dice hola, y tú hola, ¿qué tal? Hola, ¿de dónde eres? No te conozco. O sea, son de los que mandan. No te conozco. O sea, que no es del grupo. No, ese no. Pero hace cuenta que es lo mismo, me mandan así y yo no contesto ni nada, entonces pregunto, no te conozco. Ok, no lo conozco, no le contesto. La desastrosa, ¿quién es? Oh, es una banda. Ah, ok. Hasta yo me asusté. Tú le dices hola, te dicen hola hermosa, hola, hola, ¿qué haciendo? En casa descansando y tú, pues aquí acabando de llegar a trabajar, o qué bien, oye, ¿dónde eres de Sacramento? ¿Dónde es eso? Cal, tu dedo. Sí, eso es cuando estaba en el otro lado. Ah, es el 2016. Ah, es que llevan tres meses, ¿verdad? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Error mío. Pero fue tu culpa porque empezaste con las mentiritas y ahí yo me enciendo, María. Yo digo, ahí va a haber algo. Yo no lo utilizo casi, así es más sin tener más peso, pero si tengo otro mensaje, yo ya no los ando viendo ni nada. Ok, y se acabaron los mensajes y todo sigue siendo trabajo. Muy bien, doscientos por tu WhatsApp. Sí. Primero lo primero, vamos a ver si hay archivados. Cero. ¿Por qué tienes el número aquí de un policía? Porque yo antes era policía. Pero, 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 o sea, aquí es una conversación con alguien que está borrada. ¿Por qué? Porque, no, mamá. ¿Hace cuánto tiempo eso fue? Es que no dice, o sea, solamente se ve ahí el nombre. No, no, no. Hoy a la 1.19 un mensaje, pero está vacío. ¿Por qué la borraste? Porque manda a decir hola y pues no tiene caso. Ok. Aquí se borra. ¿Ya viste cómo? Gracias por el título. Le picas aquí. Ahí se borra. Chago, Mona, mi hija y mi ex. ¿Tú quién? Mi ex. ¿Cuál? El papá de mi hijo, Chago. Mira, yo como vi la foto de un niño, yo dije, va a ser un sobrino. Y no la abrí. Y ahora resulta que fue el ex. Vas a encontrar groserías. Oye, pero me dijiste que ya no hablabas con tus ex. No, sobre de mí nada. Sobre mi hijo solamente. Ok, bueno, pues no hay nada aquí. 300. ¿Qué quieres ver? ¿Fotos? Revisa las fotos todavía. Ay, aquí vienen enamorados ustedes dos. ¿Dónde se conocieron ustedes? Aquí veo que se llaman mucho. Bueno, obviamente llevan tres meses, ¿no? Hasta yo amo a mi novio. Ay, voy a escuchar. ¿No es cierto, mi amor? Aquí, bien guapa la María. ¿A dónde te fuiste, María? ¿A bailar? ¿Fue contigo? No. Bien coqueta la María, ¿eh? Nomás porque no están viendo sus fotos, pero... Es que está enamorada. Selfies, 25 eliminados. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Están las eliminadas, mira? Claro que las miro. ¿Quién es este hombre? Es un artista, Rogelio Martínez. Ok, muy bien, María. No hay nada aquí. Hacemos entrega de sus... Ay, siento que me está estafando, pero bueno. Fueron tres aplicaciones, 300 pesos, aunque no haya habido prácticamente nada. Lo prometido es deuda. Aquí están tus 300 pesos, María. Ok, Juan, 100 pesos por tus mensajes de WhatsApp. Pero los mensajes no se les puede importar. Son los mensajes. Son privados. Todo el tiempo los dice. Ya les dice. Ándale, los del messenger. Los del messenger. Son privados, ahora. Perfecto, ahora que son puros hombres. Jasmine, ¿quién es? Es una compañera de trabajo. Oye, señorita, te puse 100. Oh, es que me dijo que le hiciera el favor, porque no sé, no tenía para el pasaje ese día, creo. Yo le dije que... Y le pusiste 100. Dijo que me lo se iba a pagar. Dijo que me lo se iba a pagar. 100 pesos le pusiste. Sí, pues lo más ocupaba para el pasaje, pues. O 100 dólares. O sea, ¿cómo? Isabel, ¿quién es? Ah, es una amiga. ¿Ok? ¿Oye? Pues es que no más es una amiga, no tiene nada que ver. No estoy haciendo nada. No tiene compromiso. Pero, ¿dónde está eso que quedó que es ser amigos o ser amigas? No, es que no es. Ah, ¿no tienen permiso entre sí a tener amigos o amigas? No, no es eso. Lo que pasa es que no puedes evitarlo. Si, donde quiera te vas encontrando personas. Ah, o sea, pero yo sí. O sea, yo sí debo evitarlo. ¿A ti no te deja tener amigos? No, ser amigos, ser amigas. Como si ya miraste que tiene muchos grupos y con todo, o sea, platita también. Ah, pareciera trabajo. O es trabajo. Pues yo también estoy haciendo de mi trabajo. Ah, es de unos trabajos. Sí, también es una amiga, compañero de trabajo. Un trabajo que te pague, no que pagues. Señora, ve a hacerles de comer a tus cochos. ¿De qué hablas? Es la mamá de mis hijos. Mi ex, pues. Hola, señora. ¿Está en la casa o anda de compras? Está en la casa para hablarle a los chiquines. No, estoy con mi novia en su casa. ¿Por qué, señor? Sí, es la mamá de mis hijos. Ella ya está juntada. Ella tiene su relación aparte. Así de señor a señor, ¿no? Pues no tenemos nada que ver ya. Cintia, ¿quién es? Otra amiga. No te había platicado de ella. Creo así, ¿no? No. Bonito perfil. Te miras muy bien. No enseñando pechonalidad. Te quedó muy bien. ¿Cómo? ¿Qué le quedó muy bien? No, es que... Es que, espérate. No, es que lo que pasa es que andaba enseñando todo y yo le dije, oye, pues le mandé a decir esa que se miraba mejor así, pues... Ya ni te reconocía, Cintia. ¿Y esa foto de cuándo es? Jaja, porque es lo que es el maquillaje y otro tinte de pelo. Es que te miras más joven. Como de 18. Jaja, ándale. No, tú ya te estás pasando de lanza, ¿no? En serio, pues vas a tener que conseguirme un poco. Yo también quiero. Jaja, de tinte para el pelo. Pues sí, no me podré maquillar la cabeza. Gusto saludarte, Cintia. Y vas a tener más amigas ahorita, ¿verdad? No, no, yo creo que ya acabaron. De hecho, sí, ya se acabaron. Ya no hay... Va, vamos al WhatsApp. 200 por WhatsApp. Iván, ¿quién es? Ah, es un compañero del trabajo. Pero hay una foto de una mujer. No, yo no te dije... Pues no sé, yo creo que se equivocó. Ivana. Sí, yo creo que Iván se equivocó. Se ha venido equivocado, oye. No lo reconozco. Y todavía te ríes. Es que no lo reconozco, pues... Mariela. No hay conversación. Mira, mi gatita buen, te voy a enseñar. Le haces así, acá arriba. Y se elimina. ¿Ya viste dónde? Teresa, ¿quién es? Teresa es una... Otra amiga. Sí, es una amiga. Es una amiga. Es una amiga con el Hanna, pues, ya. Si no te hablo y no te busco, es porque no quiero causarte problemas. Ya ves la última vez cómo se enojó tu jefa, pues tú no me mandas mensajes cuando estás disponible. ¿Qué puedo hacer o qué quieres que haga? Hola, corazón. Hola. ¿A qué hora sales hoy? ¿Qué te pasa si el gánza ya? No manches, eso ya es mucho. No, pues no he hecho nada. Te lo puedo explicar. Tú dijiste que se era amiga, así que se era amigo. Dijiste nada y eso ya no es un amigo. Te estoy marcando, corazón. Anduve como loco buscándote y para nada que te encontré. Estoy bromeando. Yo sé que sí eres sincera, pero tenía ganas de verte. Y le mandaste una foto. Fui bien guapo para ti y no te encontré. Fui al Soriano y me fui para tu casa y entré hasta adentro en tu cuarto a tocar la puerta y nadie me quería dar razón de ti. Te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar, de veras. De veras te lo puedo explicar. No, tú que te estás pasando mucho de lanza. No, te lo puedo explicar, de veras. Eso, eso es mucho, eso es demasiado. No, te lo puedo explicar eso. Ya, denme un clic. Ok, a ver. No, ahora te aguantas. Quiero ver sus fotos. Aquí, por ejemplo, él le dice, ya no me pongas corazones, ya voy a dormir. Tú dijiste que no nos íbamos a revisar los celulares, era por eso, ¿verdad? Fotos, ¿va? A ver, aquí salimos de dudas, ahora sí. Vamos a ver qué encontramos. ¿Quién es ella, entonces? Es una amiga. Sí, todas son tus amigas. Por eso te querías ir ahorita, ¿verdad? ¿Y esa quién es ella? Pues una amiga, son solamente amigas. ¿Y por qué te mandan fotos así? O sea, primero tú dijiste que no te gustaban escotadas, pero aquí están enseñando. Pues es una amiga nada más, son amigas. ¿Y estas quiénes son? Espérate, espérate, espérate. Amigo, tu teléfono, amigo. Suéltame, suéltame, suéltame. Amigo, 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 ya, déjala ahí. Amigo, ¿qué onda con las fotos? No, pues no sé. Luego nos vemos. Ni el dinero. ¿Qué hizo? Bueno, amigo, pues. Ya sabemos que esto a veces se pone así medio, mira, realmente los mensajes a ninguno le encontré como cosas más que a él, los que leí ahorita. Pero ella sí tenía mensajes, o sea, tenía nombres, pero no tenía la conversación. Entonces, obviamente, si la borró es porque estaba ocultando algo. A su vez, también él tenía, ella sí no tenía fotos, tenía mucho de trabajo. Obviamente lo que podía ver, porque cosas que no puedo ver, no puedo decir si son buenas o malas. Pero en las fotos el hombre sí tenía, o sea, sí se miraban fotos mandadas, sí se miraba el escotazo, sí se miraba la shishi, sí se miraba la pompi. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Llevaban tres meses, entonces está bien, ¿no? Que se les quite la máscara. No sé si vayan a volver o no, pero... Pues bueno, yo vine a premiar la fidelidad, así que continuemos buscando parejas fieles, porque yo ya sé, ya comprobé que la fidelidad sí existe. Así que voy a buscarlas hasta encontrarlas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 32 años. ¡Guau! 32 años. ¿Y cómo se llaman? Blanca y... Javier. Blanca y Javier, muchísimo gusto. Yo me llamo Lisbeth. ¿Y qué creen? El día de hoy yo vengo premiando la fidelidad. ¿De qué manera? Dándoles la oportunidad de demostrarle a su pareja que les son fieles con el uso que le dan a su celular. ¿Qué opinan? ¿Quieren jugar conmigo? Traigo dinero. Y no dudar en usarlo. Yo sí, no tengo problema. O sea, si quieren jugar. ¡Va! Ok, entonces Blanca, 100 pesos por tus mensajes de WhatsApp. ¿Sí? ¿Por cada uno o por todos? Por cada aplicación. ¿Quién es Oscar? Ah, bueno, es un hermano mío y... Ay, si no, ese sí no lo veo. ¿Hermano? Sí, mi cuñado, mi compadre. Vete al que dice Tania. Mírala, está leyendo ella primero. ¿Estás viendo? Carlos, ¿quién es? Sí me interesa ese para mí. ¿Qué te interesa para ti? Carlos. ¿Estás en buen estado? A ver, Carlos, yo no conozco a ningún Carlos. ¿Quién es Carlos? No sé quién. Me van a conseguir uno entre hoy o mañana. Está en mejor condición. Ah, tu sobrina, el teléfono celular de Karina. Ah, sí. Ahí llegó en dos minutos. ¿A dónde llegó? A la carta. Por el teléfono, o sea, déjanos el teléfono. Vamos a ver. ¿Quién es Karina y por qué hablas tanto con ella? Es mi hija. ¿Mini? El novio de mi hija. Javier Cel. Ah, pues tú. ¿Y por qué no dice mi amor o algo así? No, pues ya 32 años, mija. Ya pagué. Ok. 200, por me enseñé. ¿Sí? Alberto, ¿quién es? El novio de mi hija. ¿Por qué le mandas un diablito? Es que se molestaron entre ellos y yo me lo estaba poniendo como chancla. ¡Sí! Me dice. Te estoy mandando este mensaje antes de ver a Karina de regreso. Lo único que te voy a comentar a ti de estas situaciones, que qué poca madre tienes. Hacerla ir para mandarla la chingada. No tienes pantalones, ya me quedó claro. Hubieras venido tú, aunque sea, en bicicleta para hacerlo en persona. ¿Te gustó, verdad? Me vale madres cómo quedes con ella. Yo no quiero saber más de ti. No puedo decir que no te quiero volver a ver porque no voy a dejar de ir a comer a donde me gusta, solo por ti. ¿Sí? ¿Por qué van al mismo lugar o qué? Sí. Priscila, Laura, Antonia, que son familiares. Amistades. ¿Cuánto sales con la chica? Ah, tenemos nuestra reunión cada mes. Marco. ¿Por qué le dices ok, chiquillo? Gracias. Ah, es el amigo de mi hija. Hola, Marco. Muchas felicidades. Lo lograron. Te mando un beso y un abrazo. ¿Qué opinas de esos cariños? Ese es muy buena persona, el muchacho. Y además es gay. Víctor, ¿quién es? Qué bueno que te gustaron. ¿Qué? ¿Qué le gustaron? Víctor. Víctor Fernández. Amé. Qué lindo mensaje. Muchas gracias por tus palabras. Acá al parecer todo bien. Como que sí me gusta la clase y la verdad me apasiona la materia. ¿Eres maestro tú? Él. Yo lo estoy felicitando porque es profesor. Ok. Bueno, estamos pendientes del café. Ah, sí. Daniel. Le dice, hola Dani, gracias por aceptar mi solicitud. Sé que debes estar muy ocupado, pero por este medio del Face, la distancia se acorta. Estaremos en contacto. Recibe un abrazo y un beso de mi parte hasta siempre. ¿Quién es? Mi amigo Dani. Mi compañero que me acababa de aceptar de Face. ¿Quién es Anita? Ah, otra compañera también. 300. ¿Qué quieres ver? ¿Fotos o mensajes? Lo que sea. Fotos. ¿Sí? Si sabes que podemos ver aquí el pack de alguien más, ¿verdad? ¿Estos son ustedes? Mira, muros de esos vas allá. Ni hay fotos, Blanquita, ¿eh? Qué casualidad. ¿Cómo no? Están pasando muchas. Fotos de Barça. ¡Guau! Celular limpio. Ay, muchísimas felicidades. Un abrazo para Blanquita porque es fiel. Ya tú te entrega de tus 300 pesos. Aquí están los 3,000. ¿Qué se siente ganar dinero por ser fiel, Blanquita? Muy bien. Muy contenta. Yo sabía que le iba a pasar. Ok. Ahora sí, Javier. Te ofrezco 100 pesos por tus mensajes de mes, señor. Ahí está bien. Está bien. Gracias. Javier. Tú dijiste desde un principio que sí. Verdad. Que los dos eran bien fieles y así, ¿eh? Ya no traigo batería. Ay, yo rapidito ahorita le busco. Ella le va a buscar. Licenciada Emma. ¿Quién? Ahí dice, ¿no? Emma del Olmo. Ando. Una abogada compañera de él. ¿Quién es Anita Chiqui? Anita del Chiqui High. Ah, una mesera. Muy atenta. Ella muy amable. ¿Por qué te manda carita con corazones y besito? Puede ser por el mensaje, yo creo, ¿no? Es una cadena. Sí, fue una cadena. Sí. ¿Este número sin registrar de quién es y por qué borraste la conversación? O sea, no, yo creo que no la quise poner porque no la conocí a esa persona. Algunos no te dan confianza. Profesora Rebeca. Ah, que una clienta. Araceli. Ah, mi amiga. ¿Y este de vestido quién es? Yolanda Márquez. Es él. Yo la viste de su madre. En la carne asada. Patricia. Es una empresa. Y un asunto del ceboll. Liz Casino. Bueno, aquí estamos a un lado de la cocina. Liz, la mesera. Ay, la mesera. Del casino. No sé un teléfono, así le apagamos cuando queremos que vaya. Ok. 200, por tus mensajes de messenger. ¿Qué te parece 400? ¿Qué te parece 200? Por tus fotos. Sí. Va. ¿Esta guapa quién es la, Karin? Sí, mí también es guapa, ¿eh? Puras fotos aquí de la blanquita. Él sí tiene mucho. Él sí sabe usarlo y toma mucho. ¿Eres abogado? Sí. Y la hija estudió derecho también, ¿verdad? Es abogada, sí. Se acaba de salir ahora en junio. Ay, ¿300 ahora sí por el messenger? 400 en el messenger. Y es más, y pagan la cuenta. En Facebook. ¿Quién es Annabelle y por qué la buscas tanto en messenger? Era mi secretaria ella. ¿Sí? Y andábamos buscando expedientes que no encontrábamos, por eso la quería ubicar. ¿Y si ella no busca a nadie, nadie en Facebook? Más que a esta. Sí, pues es que me interesaba, me interesaba un documento. Iván Pacheco. Una comadre también. Y ya, terminamos con las conversaciones. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muchísimas felicidades, Javier. ¿Qué se siente ser un hombre fiel? Pues, la verdad, satisfecho, ¿no? ¿Tú qué sentiste? Porque tú estabas segura desde un principio, ¿verdad? Yo sí, yo sí. ¡300! ¡Pero! Nada que esconder. Y pagan la comida, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Me da muchísimo gusto ver que realmente la fidelidad se existe. 32 años juntos, dicen, ¿verdad? Sí. Más cuatro de novios. Y cuatro de novios. Es fácil, ¿eh? Pero no. ¡Wow! De verdad, me da muchísimo gusto que les vas a regalar la cuenta porque son fieles, dicen. No, de verdad, me hacen confiar de nuevo. Yo, la verdad que les dije que tenía un presentimiento desde venir. Yo creo que me voy a encontrar fieles y me da muchísimo gusto encontrarlos. Muchísimas gracias. Se acaban de ganar una escena gratis en La Chosa Maya, en playas. Ahorita aquí mi asistente les va a dar los datos. Y bueno, amigos, nosotros seguimos buscando premiar la fidelidad. Amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son parejas? Sí, somos parejas, sí. ¿Cuánto tiempo llaman juntos? Tres años ya. Tres años, súper bien. ¿Y cómo se llaman? Sergio. Mayra. ¿Qué creen? El día de hoy yo vengo premiando la fidelidad. ¿Alguno de ustedes dos ha sido infiel alguna vez? Yo no. ¿Y tú? No, para nada, la verdad. Sergio y Mayra. Pues, ¿qué les parece si juegan conmigo? Es un juego muy divertido en el que yo les ofrezco dinero por la oportunidad de revisar su teléfono. Espérate, espérate, espérate. No, sí, vamos. No, 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 no. Así rapidísimo. Es que ya teníamos un rato, y dijiste, déjame ver, pero ya vamos. ¿Va? ¿Sí? ¿Sergio? Sí. Sí. Ah, pues tú. ¿Tú dijiste que sí? Mayra, tú dijiste que sí. Mira, me dijeron que sí, pero yo no. No, no, no. No, sí. Bueno, rapidísimo. Ok, ok. Ok, entonces, Sergio, te ofrezco 100 pesos por revisar tus mensajes de Messenger. Va. Va, ok. ¿Quién es Tabe? Tabe es una amiga del trabajo. ¿Tú la conoces? No. Ah, mira, mira, ya empezamos, ya empezamos. Aquí a Arita, ¿por qué le dices, usted es la mejor? Porque es una compañía también de trabajo y pues hace muchas cosas que realmente en el trabajo lo hace bien, ¿me entiende? Yo como su dueño, la verdad, su patrón, perdón, lo hace bien. Ah, no te pongas nervioso, mijo. ¿Y por qué le dices princesa? Pues así le pusimos el apodo a todos ahí en la empresa, princesa, porque es una señora ya grande de edad. Ah, ya, entonces ya sé quién es. Olga. Olga es mi hermana. Priscila. Priscila es mi sobrina. ¿Paulina? Paulina es una vieja amiga del Face, que ahora tengo años que no la veo tampoco por el Face. Ok, parece que todo tranquilo por aquí. Pues según es muy tranquilo. Pues sí, yo soy siempre tranquilo. Irmita. Irmita, a ver, déjame ver. Ah, es una compañía también de trabajo. ¿Y por qué Irmita? ¿Por qué así de cariño? Pues es el cariño que le dimos todas en la empresa también. La mayoría casi casi es de la empresa. ¿Por qué que le dices, mmm, qué quieres hacer? No sé, no me acuerdo de esa conversación, ya tiene tiempo ya. ¿Qué le dices, regálame una foto? ¿Foto de qué? Oh, pues es que, como la que te digo, es una vieja del trabajo y la verdad, pues es ella. ¿Y tú qué piensas de que le pida fotos? Pues está bien, mírala. Fuera una muchacha guapa, pues me dará ya celos, pero no, mira. Fueras tú, pues a lo mejor. Una señora grande de edad. Más te vale. Ya sabes. Y ahorita me encuentro en la conversación conmigo. Ah, igual. ¿Quién es Nelly? Nelly, Nelly, es una persona allá del otro lado. ¿Qué? ¿Te quiere dar papeles o qué? No, no, ¿qué pasa? No, no, es una vieja amiga también del otro lado. Juliet, ¿quién es? ¿La bloqueaste? ¿Por qué? Porque pues es una persona que me molestaba, la verdad, y pues la bloqueé. De ahí puros, puros hombres, trabajo. ¿Quién es Cotorrita? ¿Y por qué Cotorrita? Es una vecina ahí de la colonia, ella la conoce. ¿Sí? ¿Por qué le dices, mija? Porque haces cuenta de unas chamaquitas, pues le digo como mija. Brenda, ¿quién es? Brenda, Brenda, déjame ver la conversación. Esta se carga. Es una persona que siempre me manda cadenas. Bueno, pues aquí ya terminamos. No hay nada. Entonces te ofrezco 200 pesos por... Fotos o WhatsApp, ¿qué quieres hacer primero? Fotos. Va, vamos con las fotos. Siete fotos. ¿Por qué las borras todas? No, pues así, casi no subo fotos yo, la verdad. No subo. No acepto ni cadenas ni nada, la verdad, de fotos. Qué casualidad. Ok, entonces vamos a ir a WhatsApp. WhatsApp también. A ver, ¿qué encontramos aquí? Puros hombres. Compañeros de trabajo, no hay nada. Que se me hace que borras todo. No, pues yo no sé, va a venir que vengan ustedes aquí, la verdad. Yo no sabía que iban a venir. No viste, es que estaba ya... Ah, con razón estaba. No, sí estaba adentro. 200 pesos hacemos entrega a Sergio por tener su teléfono limpio. Esto me parece más bien a que borró, pero va, se lo voy a hacer por buenas, Sergio. Vámonos. Mayra. Te toca a ti. No, dijimos que nada más sí. Mayra, dijimos que los dos. No, no, dijimos que él. Ándale, pues, para la cuiveta. No, dijimos que nada más tú. No, tú también. Mayra, 100 pesos por WhatsApp. 200. Por Messenger. 100 pesos. Mayra, pero desbloqueámelos, por favor. Mira, Mayra. Ya hasta me puse nerviosa. Dijimos mensajes de WhatsApp. Así que vamos a ver. Ah, no dijimos Messenger. Ok. ¿Por qué no tienes registrado ningún número? Porque el teléfono lo acabo de comprar este el domingo y nomás pasé del otro aquí. No lo sé. O sea, yo no supe nada de ese teléfono. Acuérdate que se me perdió y compré este, pero no he registrado los... No me dijiste nada. Pues es que si te digo me regañas, me dices que cada rato se pierden. Pues sí. Ah, pues entonces ya para qué me... Pues ya, ¿por qué te digo mejor? Eres terrorista. ¿Por qué? ¿Por qué le dices aquí? Tengo granadas. Una o dos. Cuéntame. No, esos son cuetes. Yo dije, ya valió. Ya me iba a ir corriendo. Y ahorita explota aquí, ¿no? En un rato. Ah, ok. Pero es trabajo. Ya, ¿y por qué no lo registras? Este número de quién es y por qué tienes que eliminar la conversación. Esa es una muchacha de Guadalajara que me mandaba mercancía de mallas para acá. Ok. Con todo y luz. Así como mi esposa me respeta, yo también la respeta. Es lo que cuesta cada pieza, Zaira, ¿eh? Es de una casa que estamos haciendo en Guadalajara. Y es el albañil. Abrimos unas y unas sí prendieron y otras no. Y se apaga. Es de la mercancía que a veces no sirve. Este número sin registrar, ¿eh? ¿Quién es? Este es de mi hija, es la de Guadalajara. Es ella. Ya. Pues ya, ya. Pues ya, ya es el último. A ver, maldita. Ya era el último. Ya era el último. A ver, este número sin registrar de quién es. ¿Tú lo conoces? A ver, aquí por qué dice, ok, el refri. Amor, ya vengo aquí en el tapón, aquí. ¿Por qué te dice, amor? ¿Qué onda, quién es? Yo no sé si es mi mensaje. Amor, aquí está cerrada la glorieta. O sea, yo creo que para... Es que es un amigo, mira. A ver, te dice. Hola, mi chaparrita. ¿Ya llegaste al gym? Ya. Apenas terminé de comer, faltan dos minutos para entrar. Pobrecito, ¿sabes que te amo a un putamadral? Y sabes que yo más, no más que yo. Acuérdate que está cerrada la glorieta. Se mandan besos. Amor, me voy. ¿Dónde andas, corazón? Amor, ya que veo aquí en la información. Es mi amigo, es tu menudo cuando voy a ver, a veces voy al gym. Pues si es que es mi amigo. Es mi amigo, no, 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 no. Es el número. ¿Por qué me dejaste toda mordida mi pierna, te dice? Tú le dices, ja, ja, ya me voy, amor. Le mandas una foto. ¿Este? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos, la verdad no? Ah, ¿cómo no? Diario haces esto, siempre, siempre. Te dije que no me agarraran. Le manda fotos haciéndose mascarillas. Él también le manda fotos todo el día. Ah, o sea, se mandan en tus tres fotos. Y a mí, qué chingados. Ay, pues sí, ¿qué quieres? Tú todo el tiempo estás... No, no, todo el tiempo estás trabajando. Todo el tiempo. Y hace ratito que me trajiste a comer, ahí sabes, en el teléfono. Y no me pusiste... No, 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 no. Pero, ¿él quién es? ¿De dónde lo conoces? Dime quién es. La verdad, es una persona que acabo de conocer. ¿Y lo nuestro qué pedo? ¿Tres años echados a perder? Sergio, por favor, hay mucha gente. Ya te explico, vámonos. Para que se enteren cómo eres. Ay, tú tienes la culpa. Tú eres el que no me... No, no me... No me pagues, por favor. Pues es que... A ver, aquí, por ejemplo, dices... Aquí estoy esperándote. Estoy... Ya te quiero tener adentro, mi vida. No puede ser. No me digas eso que me voy ahorita corriendo. Y tú, pues sí, vente. No hay nadie. ¿Qué pedo? Sergio, ya, por favor, ya. Vamos a ver las fotos que se mandan. Sí, se mandan muchas fotos. Aquí le estoy sacando la ley. Ay, pues la verdad, tú tienes la culpa. Ya te dije. Ya no quiero estar ni contigo. Ya te voy a decir. Deja que le amas. No entiendes. Quiero ver todo. Quiero ver todo. ¿Qué más quieres ver? Pues aquí hay una foto donde... ¿Qué quieres que te diga? Aquí se están acostando. No sé, ¿están en tu casa o están en otra parte? Es una cama, no. No manches. Es como un hotel. ¿Qué pedo ahí? Ay, pues qué quieres. Ya te dije, ya te dije. Ya te lo explico, Akira. Mira, hay mucha gente. No importa, me vale, me vale. No, 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 ya vámonos, ya vámonos. No me casaste, no me casaste. Pues es que tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Ay, tú estás en la dote y no me haces caso. Mira, ya me desnogando. ¿Qué? Yo no tengo la culpa, nos estamos jugando aquí. ¿Qué es eso? No sé. ¡Pulpa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pulpa! ¿Qué es eso? 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 Amiga, pues... No, no, ya dame mi teléfono. Ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Ok, amiga, pues te doy tu dinero. No sé dónde queda tu esposo. Sergio, ¿te vas conmigo o te quedas? ¿Te vas o te quedas? ¿Qué? ¿Te quedas? ¿Estás llorando? ¿Qué tienes? No, Sergio. Tú siempre, siempre, siempre. No tienes tiempo para venir. Yo tenía que buscar a alguien que me ponga atención. ¿Y contigo? Pues sí, pero en el celular está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No, 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 ya, ya. Tú no entiendes, tú no entiendes. Tú piensas que es el dinero. Yo por el dinero no estaba contigo. Quería que me tuvieras tiempo. Saliéramos a comer. ¿Y qué hacías? Llegas a comer y estás en el celular. ¿Qué es mi trabajo? No, no, no. ¿Qué es tu trabajo? Tu trabajo es yo también. Me tienes que cuidar. Ay, ya, ya, ya. Amigos, no sé, amigos. Ya, ya, ya. Aquí está tu dinero, amiga. No, no quiero nada, gracias. Ey, espérame. No, 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 no. Espérate. ¿Qué está pasando? ¿Pero quién fue? No, 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 fueron las pimientas. O sea, está muy, muy fuerte. Sí, está muy irritándola mucho. Sí. Pero qué mala onda. Bueno, amigos, pues, ¿qué les digo? Tenemos que interrumpir esto. Parece que hay personas que a veces se molestan de que estemos aquí. ¿Qué le vamos a hacer?